Que hay malditos degenerados, ya sé, cállense, es jueves, no es miércoles, he estado ocupado, no me juzguen Y no, no sé cómo ha quedado el partido, pero acá tenemos un video de los hinchas peruanos alentando a la selección La peruana se siente en cada rincón, cuando el Perú se hunde para soñar detrás de un balón, contemos nuestras gargantas y viviremos con emoción Que solo juntos podemos llegar a ver a Perú campeón, ese es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento, que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos What the fuck? ¿Qué hace Jason Spiderman el fantasma? ¿Qué carajo es esto? Por algo Perú ganó la mejor hinchada del mundo Que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos ¿Cómo no la va a ganar sin este? Pero bueno, no importa, no sé si ganamos o perdimos, así que mejor vayamos a revisar los videos que me han estado enviando a mi inbox de Instagram Y vamos a empezar con este, que nos llega gracias a este tremendo cara de pija Aquí en Valencia currando, tío Estamos aquí en autopista, loco, que no Hostia, pero ¿qué hace hermano? Estaba meando, tío, pero me ha meado en toda la cara, cabrón Oh my God, ¿lo viste, lo viste, lo viste? Se meó en lo que decía literalmente ¡Qué asco! Eso es lo más asqueroso que te puede pasar ¿Te imaginas que estés caminando todo tranquilo y de la nada un amigo tuyo se orina encima? Estaba meando, pero me ha meado en toda la cara, cabrón El que mandó este video probablemente le guste el Golden Shower Si no sabes lo que es Golden Shower, búscale en Google Tremendos, malditos, degenerados, ¿cómo encuentran estos videos? ¿Qué tipo de pornosotros están viendo? Mejor veamos otro que nos llega gracias a este cara de imbécil What the fuck? Te están diciendo claramente que no abras la boca No sé si lo está haciendo a propósito o en verdad está desesperado ¿Qué pensaba que iba a pasar? Obviamente se vino en su boca ¿De dónde sacan estos videos, chicos? Todos los días entro a mi inbox de Instagram y veo cada cosa rara y asquerosa que me envían ¡Basta! Y si tenemos que comentar sobre este video Te tengo que decir que grabar videos para el internet con animales Siempre es una muy, pero muy mala idea Nunca puedes confiar en los animales en las cámaras Ni en tus mascotas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Casi le saqué el ojo! Me recuerda ese Fatality de Mortal Kombat Y mírale la cara Ella sabe que lo van a atacar Nunca Y me refiero a que nunca intentes grabar un video con tu mascota rara Porque es así Son raras Siempre va a terminar mal Chicos, ¿saben lo que es peligroso? Andar en moto Si no sabes lo que estás haciendo Te puedes matar O aún peor Puedes quedar en ridículo ¿Qué tipo de lavandería es esa? Lo que no entiendo es por qué sigue avanzando Existen los frenos No te puedes subir una moto si no sabes conducir una moto Y también hay gente que piensa que las motos son como autos Y meten a toda su familia ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, oye, oye! ¿Para qué el taxi? ¿Para qué el taxi? 6 personas en una moto ¿Qué esperabas que iba a pasar? Hazle caso al que grabó y súbete un taxi La gente no entiende Piensa que puede hacer lo que sea Pero la realidad los golpea bien duro Si te vas a subir a una moto Por lo menos asegúrate que sepas conducirla Que tires harta finta como esta moto deportiva ¿Ves? Esa sí es una moto que vale la pena Bueno chicos, no sé cómo llegué a este video No sé dónde la encontré Pero se trata de la escena de cine más rara Más bizarra Más loca que he visto literalmente en toda mi vida What the f... ¿Cómo lo va a agarrar como si fuera una pelota de básquet? Mira cómo rebota Esto tiene que ser lo más ridículo que se ha visto Que se ha rodado en la historia del cine Y sí, es de Bollywood Y por eso Bollywood es tan exitoso No les importa hacer el ridículo o lo más bizarro en el cine Todas estas escenas no tienen sentido Es demasiado exagerado ¡Hasta lo lanza a la canasta! Tienen que aprender Hollywood Aunque en Hollywood hubo una época donde hacían cosas como estas No, va a agarrar No, como Hulk se va a pelear con un oso Y los va a enviar al espacio ¿Qué clase de drogas duras consumen estos directores para inventarse esto y esto? El cine ya no es como antes Pero muchas gracias Internet por recordarnos Sobre esas obras maestras que están en toda tu biblioteca Si no, nos olvidaríamos de ellas Y también muchas gracias Internet por recordarnos Que todos los directores del cine se meten en su rico crack cocaine Al igual que todos ustedes malditos degenerados Gracias por ver este video de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Vete un big slap a ese botón de me gusta Suscríbete al canal Y muy pronto vamos a tener una novedad que parece que les va a gustar Como te dije, sígueme en Instagram, me estoy también en cambio Y nos vemos este domingo en What The Fact Show Si no lo sabe Ahora Lo sabe Así que no lo sabe Loasında Gracias.